¡Ellas somos todos! Son las 9 y 6 de la mañana y es con gran emoción que recibimos en los estudios RPP a Arleth Contreras. Le agradezco su presencia. Sé que ha vivido usted cuatro años dolorosos a partir de un acto infame de violencia física y moral contra usted, cometida ante las cámaras de un hotel en Ayacucho. Un hombre completamente fuera de sí, queriendo obligarla a que usted suba a su cuarto de hotel. Al cabo de cuatro años de esos hechos, la justicia se ha pronunciado condenándolo a 11 años por intento de feminicidio. Sin embargo, no se ha acogido la demanda presentada por su abogada de que había también aquí una tentativa de violación sexual que hubiera merecido una pena mayor. El caso a Arleth Contreras, usted lo sabe, es emblemático porque fue grabado. Es un espectáculo completamente horroroso y repugnante que debe ser un anti-ejemplo para los jóvenes de nuestro país. Así que le agradezco que esté presente y que nos explique usted cómo ha vivido en este proceso y cómo reacciona ante jueces que se han negado a reconocer que este hombre desnudo que baja al hall de un hotel para llevarla por los pelos a su cuarto, según los jueces, no intentó violarla. Ahora, explíquenos, por favor, qué había en la cabeza de los jueces para que razonen de esa manera y cuál es su actitud ante este fallo. Muchas gracias por la invitación, por la apertura. Nosotros nos sentimos bastante indignadas por este fallo de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Debo reconocer que mis expectativas fueron altas, que yo sí confié en que en esta oportunidad la Corte de Lima Norte iba a otorgarme justicia, una justicia real, una justicia completa, no este tipo de sentencias. La lectura del fallo el día de ayer deja en evidencia las mismas deficiencias que han tenido los jueces al momento de hacer un análisis crítico de la sentencia. Sus argumentos terminan contradiciéndose entre sí. La Fiscalía ha acusado por tentativa de feminicidio y tentativa de violación sexual. Sin embargo, ellos deslegitiman el extremo de la violación sexual en grado de tentativa como si no fuera suficiente ver, evidentemente, mediante un video que es una clara muestra y ha servido como medio probatorio en el proceso a un hombre desnudo, completamente desnudo, en un hotel atacándome y que no les bastara prácticamente la declaración que yo he prestado al momento de decir que este tipo había intentado abusar de mí sexualmente. A mí, la verdad, me deja muy apenada, muy triste, muy nerviosa, me indispone, me siento mal en este momento, llevo tratamiento y esto significa una recaída para mí, significa un retroceso y no me parece justo, no me parece correcto. Yo no tendría por qué estar padeciendo estos cuatro años, no tengo por qué seguir insistiendo en algo que me corresponde por derecho, no tenía que hacer todo esto que estoy haciendo, no tengo por qué más sufrir ni someterme a mayor tortura, porque esto es violencia institucional. Negarme a acceder a justicia, que es mi derecho como mujer, como ser humano, es realmente cruel, es tortuoso y me afecta psicológicamente, me afecta emocionalmente y sí hay una afectación también a mi proyecto de vida, hay una afectación en muchos ámbitos hacia mi persona y esto no lo ha reconocido la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. ¿Creen que me pueden callar con 20 mil soles? ¿Qué son 20 mil soles para una persona en mi condición? Soy profesional, ¿qué hago con 20 mil soles? ¿20 mil soles qué cubre 20 mil soles? ¿Qué es eso? Tengo cuatro años, tenía 25 años cuando sucedieron los hechos, ahora tengo 29 años, tengo casi 30 años y no he podido desarrollarme a plenitud por dedicarme a este proceso y me dedico a este proceso, ¿por qué? Porque no hay justicia y no es algo que sea, y no debió haber sido a costa mía, no es algo que me corresponde, yo no tengo por qué exigirles, no tengo por qué insistirles, no tendría por qué estar detrás de ellos todo el tiempo exigiendo que se me reconozca algo que ellos deberían de reconocerlo, es su trabajo, no es el mío. Yo creo que además, en medio de toda esta desgracia que estás viviendo, Arlette, felicitarte porque no te has dejado, la mayoría de mujeres se cansan y abandonan a la mitad su lucha, yo la verdad que yo a veces te veo y digo, yo ya estaría agotada, ya me hubiera ido a mi casa frustrada y eso le quería preguntar a la abogada Cintia Silva porque este caso tiene video, tiene muestras, tiene testigos, entonces yo digo, ¿qué pasa con la chica a la que arrastran de las mechas, violan o matan sin que nadie esté ahí, sin que no haya una cámara que lo grabe? Si en el caso de Arlette que hay todo lo que se necesita, abundancia probatoria, no le hacen caso, ¿qué tenemos que hacer las mujeres? Morirnos. O sea, recién ahí se dieron cuenta que había un problema que resolver. ¿Por qué sigue pasando esto? Y lo doloroso que es para una sobreviviente de violencia feminicida. Escapar de la muerte no es cualquier cosa, ni es algo que sea fácil de recordar y volver a contar juicio tras juicio. Este proceso ha sido indolente con Arlette Contreras, ha pretendido que ella concurra a declarar porque ella busca justicia, entonces si quiere justicia tendría que someterse a las reglas de un proceso penal. O sea, revistimizarla. Efectivamente. Ella ya había declarado además. Ella ha declarado a nivel de la investigación preliminar, ella ha contado lo que ha sucedido, pero además ella ha contado en extenso tanto todo el aspecto delictivo, los hechos, como la afectación que ella sufre hasta el día de hoy en las declaraciones en los juicios anteriores, que si bien han sido declarados nulos, ha sido por la falta de perspectiva de género, por los criterios discriminatorios que utilizaron estos jueces en Ayacucho. ¿Qué es lo peor que has tenido que soportar en un juicio a Arlette? No quiero abundar en ningún tipo de morbo, pero sí quiero que nos pongas ejemplos para entender cómo funciona la justicia. ¿Qué es lo peor que te han preguntado? ¿Cuál ha sido el peor momento por el que has pasado en los juzgados? Lo que pasa es que yo llevo un tratamiento para recuperarme, yo llevo un tratamiento para superar el hecho traumático y las consecuencias a raíz de ello, y obviamente en ese tratamiento yo trato de olvidar esas cosas que me hacen mucho daño, y no es justo, y no es correcto, y no está bien que lo ande recordando, porque de juicio en juicio, de juez en juez, ya he ido a declarar n veces, un montón de veces, he declarado dentro del proceso, en la etapa de investigación, he declarado en la etapa de juzgamiento, he declarado en segunda instancia, he vuelto a declarar nuevamente en juicio, son tres juicios, he ido a segunda instancia dos veces, he declarado hasta en los medios de comunicación fuera del proceso, he declarado un montón de veces, y yo ya no puedo más, humanamente me es imposible seguir detallando cada cosa que me duele, y yo lucho exactamente para recuperarme, para seguir mi tratamiento, y ya no puedo más, y yo ya tengo una advertencia muy dura, de parte de los profesionales que me ven, para yo poder seguir mi tratamiento, porque ya no puedo más, de verdad, estoy muy afectada, estoy medicada, estoy muy mal, ellos no me pueden obligar a seguir sometiendo a tanta crueldad, o sea, ya eso es violencia, yo ya he declarado, o sea, si ahora está prohibido, si ahora está prohibida la revictimización de las mujeres, ¿por qué demonios tienen que convocarme repetidas veces a seguir revictimizándome? Ya basta, ahora yo soy violentada por el sistema de justicia, por los operadores judiciales, Cuando le ha informado plenamente, ese estado de salud de Arleth Contreras se ha informado plenamente al juzgado, que está llevando el caso, y se le ha buscado con policías, se le ha enviado en una conducción compulsiva, porque dicen que es su obligación declarar, y entonces como no puedo... A ver, doctora Silva, nos gustaría... Ellos han mandado policías a la casa, han tomado fotos a la casa donde vivo, han empezado a buscar a mis vecinos, a saber información, que es una locura, han hecho cosas muy fuertes, me he sentido perseguida, es horrible, y no deberían hacer eso conmigo, deberían buscarlo a él, deberían ir detrás de él, que él está libre, que no se ha presentado a la audiencia, y no sabemos si va a ser otro prófugo más, una larga lista de gente que se escapa, anda a la justicia. Arleth, siéntase comprendida, acá en RPP, pero en el país también, porque como le ha dicho Patricia del Río, el esfuerzo que usted hace por denunciar y porque se sepa lo que le pasó, contribuye con muchísimas mujeres que no se atreven a hacer lo que usted ha hecho durante estos cuatro años. Comprendemos que su vida se ha visto profundamente perturbada, pero estamos seguros que de esta experiencia triste va a salir una energía para que usted pueda realizar su proyecto de vida, como nos ha dicho, aunque se haya visto objeto de humillaciones por parte de la justicia, porque le están dando 400 soles mensuales por los cuatro años que ha pagado, por los cuatro años que ha pasado dedicada a esto. Y por todo el tratamiento que va a seguir por una afectación permanente, el estrés postraumático es una afectación permanente, como una desfiguración en lo físico. Para que las personas puedan entender, cuando le hemos preguntado a Arleth qué es lo más duro, nos ha dicho con claridad, el tener que contar su historia 50 veces, seguro que frente a 50 personas distintas, cuántas veces la víctima tiene que dar una declaración legalmente, qué es lo que le corresponde. Tiene derecho a declaración única. Una vez, y además ese documento queda en manos del Poder Judicial y si cambia de sala o va para otro lado, el documento viajará. Responsabilidad de los operadores de justicia, de las autoridades, asegurar que si bien en el momento en que sucedieron los hechos 2015 todavía no estaban establecidas las leyes que obligaban a la declaración única, sí era un derecho en ese momento exigible. El día de hoy ya es ley. Todas las mujeres tienen derecho a no repetir esta historia humillante y dolorosa. Entonces, lo que se le pedía al juzgado colegiado era que valore esas declaraciones anteriores invocando sus derechos, invocando su derecho a la declaración única, a la no revictimización. El colegiado se negó diciendo que estas leyes sobre violencia no eran base legal para ellos. Y lo tenemos en audios. Y a mí me sancionan por ejercer una defensa de los derechos de Arleth para que no concurra a declarar. Felizmente que haya abogadas como usted que son tan tenaces como su patrocinada. Arleth, muchas gracias por haber venido acá. Y espero que salgan alentadas por el apoyo personal que le da Patricia, que le doy yo también, y que le da todos los peruanos de buena fe que no quieren que sus hijas, sus madres, sus hermanas se vean pasando por la situación. ¿Nos gustaría que la abogada nos diga los nombres de los jueces que han participado en este caso? Edgardo Asenjo es el director de debates, el que leyó ayer. Luego está la doctora Graciela Fernández y el doctor... ¿Víctor? No. El presidente del colegiado que nunca recuerdo. No se preocupe, vamos a averiguar los nombres. Porque es importante que las personas sepan quiénes están administrando justicia de esta manera. Y que además que se tomen medidas correctivas, no solamente respecto al caso de Arlet. Si razonan así casos como este, con abundancia probatoria, ¿cómo están razonando los demás casos? Realmente penoso. Esperamos que sea detenido el señor, si se le puede llamar así, Adriano Pozo, que ya benefició sin duda de irregularidades graves en Ayacucho. Y que acá es víctima, ha sido favorecido por una sentencia que desconoce que ha habido tentativa de violación sexual. Muchas gracias, Arlet. Salga alentada, por favor. Ha vivido algo muy duro usted, pero de ese horror sale algo positivo para las mujeres de nuestro país que necesitan tener conciencia de que hay que denunciar, aunque atraviesen el infierno que ha vivido usted en sus últimos años. Muchas gracias por su presencia acá. Señora abogada también. Muy buenos días. Muchas gracias. 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 Huawei, hagamos cosas increíbles. El 31% de peruanas en edad de trabajar no cuenta con ningún ingreso propio. Solo existe el 21% de representación femenina en cargos públicos. Y en lo que va del año se han registrado 75 feminicidios. Es por ello que el grupo RPP se compromete con la mujer peruana. Y presenta el segundo foro Mujeres de Cambio. Un espacio para visibilizar y destacar el trabajo de las mujeres en nuestra sociedad. Mujeres de Cambio es organizado por RPP con el apoyo de Coca-Cola y Arca Continental Lincley. Todo listo para el vuelo del dron que nos llevará desde el valle hasta la planta de operaciones del proyecto Tía María. El punto de partida es la plaza de Coca Chacra. La primera escala es el punto donde se ubicará el yacimiento La Tapada a 3 kilómetros en línea recta del Valle de Tambo. Segunda escala es el punto donde se ubicará el yacimiento Tía María a 7 kilómetros en línea recta del Valle de Tambo. Nuestro vuelo finaliza en el punto donde se ubicará la planta de operaciones de Tía María a 11 kilómetros en línea recta del Valle de Tambo. El Valle de Tambo. 9.22 de la mañana. Y un día después de que un marino haya sido nombrado ministro de Defensa, creo que es la primera vez que hay un marino ministro de Defensa. Recibimos aquí a un contramirante en actividad. ¿No sabía que era la primera vez que un marino era ministro de Defensa? Raro. Hemos tenido hace poco, es raro, no ha habido nunca, ¿no? Ha habido hace poco un general de la Fuerza Aérea, ministro de Defensa, el general Kicic, pero marino mismo yo no recuerdo. En todo caso, nos complace recibir a un contramirante en actividad, el señor Eugenio Rey Sánchez Solano, nada menos que comandante de la segunda zona naval, es decir, la del Callao, que viene con un invitado de lujo, un oficial distinguido de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, con muchas condecoraciones que no se dan con facilidad en los Estados Unidos. Así que el señor Armando Daviu, que ya ha venido aquí en otra oportunidad, es bienvenido. Y junto a ellos, el viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud del Ministerio de Salud, el señor Alfredo Broggi, que está presente porque el oficial norteamericano viene con una misión humanitaria de salud pública en nuestro país. Cuéntenos, contramirante Rey Sánchez, de qué se trata con la llegada a Mal Perú del señor Armando Daviu y la iniciativa que la Marina de Guerra de los Estados Unidos expresa a través de él. Buenos días. Muy buenos días. Estamos realizando la operación que se ha denominado Air Mandat, con la llegada del buque americano de US Comfort, que es un buque hospital, y conjuntamente con la Marina de Guerra de Perú, hasta el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Salud, se van a realizar atenciones médicas en dos escenarios. Uno va a ser en tierra, que tenemos dos locales. Uno es el local del campo deportivo de Campolo en La Perla y el otro es el local de la escuela de Marina Mercante en la punta. Y el otro escenario es en el mar, a bordo del buque armado peruano Tacna y el buque americano US Comfort, donde se van a realizar las operaciones quirúrgicas y en los locales en tierra van a ser atenciones médicas. ¿Quiénes son los beneficiados? La población. La población. ¿Qué hace cualquier persona que quiera ser atendida con este programa? Bueno, se va a atender en estricto orden de llegada, sin ningún tipo de discriminación, sin ningún tipo de... conforme llega, y va a haber una cantidad de atenciones diarias. Las operaciones a bordo del Comfort y el Tacna, eso sí, ya previamente el Ministerio de Salud junto con la Dirección Regional de Salud del Callao, han seleccionado previamente a los pacientes, porque ellos sí necesitan un riesgo quirúrgico previo, entonces no se puede en un momento decidir una operación. Le queremos preguntar al Mayor David, me imaginamos que van por el mundo con una misión de esta naturaleza. ¿Cuál es la experiencia? ¿Qué experiencias se llevan cuando llegan a países como el nuestro y a otros y pueden ayudar a tanta gente? Bueno, primeramente es... la experiencia es difícil de explicar cuánto nos alegra hacer este tipo de misiones. Primero, porque muestra qué cercana es la relación que tenemos con los países. Con el Perú somos socios muy cercanos, somos países amigos y por ejemplo esta misión del Comfort es una misión que se va a hacer por 12 países de América Latina y el Caribe. El Perú es uno de esos puertos que estamos llegando y nos alegra mucho poder contribuir a campañas como esta que está realizando la Marina de Guerra del Perú en la que podemos apoyar con nuestros médicos y al Ministerio de Salud de la misma manera. Estos barcos están diseñados para proveer atención médica y quirúrgica. Van a proveer... Nuestra meta es por lo menos llegar a hacer 100 cirugías. 100 cirugías. 100 cirugías en el tiempo que estemos acá. ¿Cuántos días van a estar en el Perú? En realidad el barco ya llegó ayer pero estábamos ahorita en preparación y triaje para determinar cuáles son las personas que van a recibir estas cirugías. Esto va a comenzar desde el día de mañana 10 hasta el día 14 cuando ya... ¿Cuatro días 100 operaciones? Sí. 100 operaciones en 5 días. En 5 días. Son 20 operaciones a bordo de un barco 5 en 5 días verdaderamente creo que es un ritmo... ¿Cuánto personal hay? ¿Cuántos cirujanos? ¿Cuánto personal médico en general? Entre la gente que es muy importante también la gente que maneja el barco y todo el personal del barco y los médicos y enfermeros es una cantidad aproximada de mil personas. En el barco viven mil personas. Correcto. A lo igual que estamos trayendo personal que son de países amigos como la Argentina del Brasil y algunas otras organizaciones no gubernamentales que también quieren ser parte de esta misión. De acuerdo. Ahora, dígame una cosa. ¿Qué tipo de operaciones se hacen? Porque hacer 100 operaciones en 5 días la verdad es que me tiene impresionado. ¿Cuál es la eslora del barco? Bueno, es importante recalcar eso. Son operaciones que son ambulatorias. Son que se puede hacer ese mismo día y la persona va a ser capaz de salir ese mismo día después de una operación. Entonces, serían operaciones relacionadas con oftalmología. Puede ser cataratas, lipomas, tratamientos mucho más simples que ese mismo día la persona pueda irse a su casa. De acuerdo. Naturalmente, la medicina que se hace por las insuaciones militares tiene que ver con la guerra. Hay que mitigar los efectos. pero hay una cosa simbólica que es el parto que no es una enfermedad como sabemos felizmente. ¿Han habido partos a bordo de barcos de guerra de Estados Unidos? Que yo sepa, no. Todavía no. Que yo sepa, no, pero se puede dar si en algún momento se hubiera llevado una persona que estuviera embarazada al barco. Tengo entendido que el US Comfort tiene su base en Norfolk que es la base naval más grande del mundo me parece en Virginia. ¿Cuánto tiempo toma venir desde Virginia hasta El Callao si fuera un viaje directo? No sabría decir exactamente cuánto tomaría porque obviamente van parando y el cruce por ejemplo el barco tenía que haber llegado un día antes pero el cruce del canal de Panamá eso nos retrasó un poquito. Había mucho tráfico digamos. Siempre, siempre, siempre tráfico. ¿Cuál es el papel del Ministerio de Salud señor Viceministro Brogy en esta operación? Bueno, primeramente agradeciendo a la Marina de Guerra de Estados Unidos y a la Marina de Guerra del Perú dentro de las estrategias que tiene el Ministerio de Salud obviamente tenemos el desembalse de pacientes y obviamente esta es una oportunidad donde nos ayuda a mitigar y a desembalse de pacientes quirúrgicos básicamente y los pacientes que como mencionaba el almirante ya han sido tamizados previamente o sea no son pacientes que van a llegar en este momento a ser evaluados ya han sido tamizados previamente por los hospitales y con los médicos y hoy día justamente el día de hoy comienza la evaluación de la evaluación en la Escuela Malina de Margarita del Perú donde ya se van a preseleccionar los pacientes que son programados para la intervención quirúrgica y comienzan a partir del día de mañana. De acuerdo Contramirante supongo que hay formado una su colega norteamericana que tenemos un héroe médico naval ¿no? Santiago Távara Así es O sea que nosotros tenemos una vieja tradición por lo menos que remota hasta el siglo XIX con una medicina en abordo de nuestros buques de guerra Así es Por eso la Marina está comprometida con la población en el desarrollo social y bienestar de la población ¿no? Y también hay un programa magnífico que se hace en las Fuerzas Armadas por ejemplo en todas las zonas de la selva que van estas Pías a través de las Pías Justamente él es el promotor de esta campaña y él fue el director que estuvo a cargo del programa País A veces se piensa en las Fuerzas Armadas como simplemente preparadas para la guerra y se pierde de vista esta labor cívica social los que hemos tenido oportunidad de por ejemplo estar en algún desastre natural ver los trabajadores realmente me respeto la humanidad con la que trabajan y la entrega exponiendo su propia vida es creo que para mí me gusta el área de las Fuerzas Armadas que más me gusta más la cerca de la población ahora en el Ministerio de Salud ¿cómo es que han logrado articular esto con el Ministerio de Defensa? si mencionaba primeramente se van a realizar 100 operaciones quirúrgicas 100 programadas en los 5 días que va a estar acá en el hotel el buque Comfort de las 100 programadas están ya tamizadas 50 colesistectomías laparoscópicas están reparaciones de hernias inguinales inguines crotales umbilicales operaciones de cataratas a promedio entre 15 a 18 operaciones de traumatología y tumores del tipo lipoma que son tumores veninos son cirugías de baja complejidad los pacientes van a ser operados y se van a quedar entre 24 o 48 horas en recuperación pero son cirugías de baja complejidad para evitar obviamente la estadía prolongada donde van a recibir el tratamiento quirúrgico respectivo y además van a recibir tratamiento van a ser atendidos pacientes de CIS pacientes que no tengan CIS y pacientes también extranjeros sabemos nosotros que tenemos muchos pacientes extranjeros que vienen en condiciones difíciles justamente hemos coordinado previamente con la marina de Estados Unidos y la marina peruana mencionamos que tenemos bastantes amigos hermanos venezolanos colombianos que están acá en Perú por cuestiones políticos o problemas diversos y se les va a atender sin ninguna restricción porque también hay gente que viene con mucha pobreza muchas gracias señor viceministro felicitaciones por esta iniciativa solo faltaría con la mirante que nos inviten a bordo de unos barcos que van por los ríos de la selva peruana que creo que no conocerá el mayor de avión aunque está en Nueva Orleans donde han tenido desastres naturales en los que han participado y en Puerto Rico creo ¿no? bueno es verdad por ejemplo lo importante de saber de esta misión es que esto nos prepara también a poder operar entre nosotros entre las armadas por la misma razón que dio la señora Patricia que es desastre natural ustedes huracanes nosotros terremotos terremotos cada uno con lo suyo aunque la verdad que después del terremoto que ha habido en estos días en Los Ángeles tampoco se libran muchísimas gracias por su visita al Perú gracias por esta iniciativa de la Marina de Guerra con el Ministerio de Salud y con la Marina Peruana contomerante nuestras felicitaciones por el primer marino ministro de defensa del Perú justamente creador de las plataformas de itinerantes de acción social en los ríos de la selva peruana muy buenos días y buena estadía en el Perú mayor de avión si vas a solicitar un préstamo lo importante es que lo hagas en instituciones del sistema financiero formal estas instituciones te dan la garantía que tú necesitas tengamos mucho cuidado con los prestamistas informales con esas personas que te están ofreciendo el dinero inmediato pero con altas tasas de interés y con otros riesgos asociados que al final nos pueden traer muchos problemas para conseguir una mejor tasa de interés es muy importante que identifiques los productos que tienes por ejemplo la tarjeta de crédito tu cuenta de ahorros o tu cuenta sueldo si tienes los tres productos en una sola institución vas a poder conseguir unas tasas más bajas y un interés que más te convenga si no los tienes pues estás a tiempo para poder unificarlos y poder conseguir ese préstamo que tanto quieres es momento de un café de noticias uno y hoy comienzan los interrogatorios en Brasil al expresidente de la constructora OAS Leo Piñeiro por los presuntos sobornos y aportes ilícitos a Luis Castañeda y Susana Villarán exalcaldes de Lima dos el poder judicial sentenció a once años de prisión a Adriano Pozoarias agresor de Arlet Contreras quien va a apelar la sentencia porque no se ha evaluado el intento de violación sexual del que fue víctima tres la comisión permanente del congreso debatirá hoy la denuncia que presentó la fiscal de la nación Zoraida Ábalos contra el fiscal de la nación Pedro Chávarri por el caso del deslacrado de sus oficinas cuatro el expresidente argentino Fernando de la Rúa falleció esta semana en Buenos Aires apenas unas horas después de haber sido hospitalizado así lo confirmó el actual mandatario del país Mauricio Macri cinco y en los deportes el Paris Saint Germain deja la puerta abierta para que el brasileño Neymar se vaya pero está pidiendo una oferta que le convenga porque hasta ahora dice no ha recibido ninguna y solo ha tenido contactos muy superficiales con el Barcelona de España de donde llegó precisamente a Neymar ¡Qué buen café de noticias! Disfruta la mejor colección de novelas clásicas en audio ahora en RPP Player entra a rpp.p busca mi novela favorita dale click y listo 15 obras de la literatura clásica con los comentarios del premio novel Mario Vargas Llosa mi novela favorita RPP Player pon el tiempo en tus manos mi libro favorito es Bioy de Diego Trelles Paz es una novela muy especial muy bien escrita que me enganchó desde la primera página y los invito a leerla de verdad debe estar en cualquier librería es un éxito ha ganado premios afuera así que lean Bioy de Diego Trelles Paz tres sujetos armados nos están acertando cuando estés lejos de sentirte seguro contacta al Rotafone la línea de ayuda más efectiva llámanos al 438-8008 contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafone disfruta la mejor colección de novelas clásicas en audio ahora en RPP Player entra a rpp.p busca mi novela favorita dale click y listo 15 obras de la literatura clásica con los comentarios del premio novel Mario Vargas Llosa mi novela favorita RPP Player pon el tiempo en tus manos radio oxígeno radio oxígeno vemos el mundo diferente porque respiramos música radio oxígeno clásicos del rock'n'pop son las nueve y cuarenta tomamos contacto con el viceministro de gobernanza territorial señor Raúl Molina quien se halla en Loreto puesto que va a participar hoy en una reunión ahí que intenta apaciguar el conflicto con las instalaciones petroleras señor Raúl Molina buenos días buenos días Fernando buenos días Patricia cuéntanos por favor cuáles son los objetivos precisos de esa reunión y quienes participan en ella el objetivo principal es reinstaurar el diálogo que teníamos en un largo proceso ya con las comunidades indígenas de la Amazonía loretana vinculada a la actividad petrolera estamos en la sede del gobierno regional con el gobernador el ministro de energía y minas mi persona otro viceministro más alcaldes de la provincia de Atender Marañón donde está estación 5 que es la que está tomada el alcalde de Nauta que ahí eran algunos incidentes en la carretera Nauta pero lo principal que quiero decir es que teníamos un largo proceso de diálogo que está interrumpido porque el 27 de junio se programó una reunión en Atender Marañón que por informe de seguridad ya no se pudo concretar pero el diálogo estaba en curso y lo que queremos es retomarlo y esta reunión se coordinó la semana pasada con el gobernador como una estación intermedia para retomar el diálogo en una siguiente fecha directamente con las comunidades hoy día van a haber algunos representantes de comunidades pero aparentemente los que están en Estación 5 no quieren venir hoy día a pesar de que se les ha invitado de acuerdo nunca son procesos fáciles los de diálogo cómo asegurarse de conversar con las personas apropiadas porque de nada sirve el diálogo cuando las personas a las que acuden no son los representantes legítimos de las protestas la información lo que pasa es que nuestro interlocutor es esta iniciativa que antes se llamaba Cinco Cuencas ahora ellos lo llaman Circuito Petrolero que representa comunidades de tres provincias de Loreto vinculadas a la actividad petrolera la reunión del 27 que se frustró estaba en la provincia de Atender Marañón que como sabemos es la más al oeste del departamento de Loreto pero abarca comunidades de otras provincias y algunos dirigentes de estas comunidades van a venir hoy día y tengo confirmación que uno de los más representativos va a estar en esta reunión nuestro propósito principal es poder exponer la propuesta que el gobierno nacional está haciendo para la zona petrolera que es un programa multianual de inversiones para cerrar brechas de servicios básicos durante todos estos años hemos estado en mesas de diálogo discutiendo proyectito por proyectito y no tenemos noción real de cuánto en conjunto estamos cubriendo las necesidades de una población que somos perfectamente conscientes que es carente de muchos servicios básicos entonces nuestra propuesta es hacer un planteamiento basado en la identificación de brechas en educación salud saneamiento electrificación y conectividad y proponer un programa de 6 u 8 años que tenga resultados verificables para todos en el cubrimiento lo que pasa señor Molina es que sin ánimo de bajarle la llanta a ningún tipo de ofrecimiento esa gente está harta de que les prometan cosas que nunca les cumplen y la verdad que solo los consideran peruanos cuando se trata de meterlos a la cárcel porque después los tienen en un abandono que eso no justifica los actos vandálicos contra el oleoducto pero tampoco tampoco podemos ignorar que son personas que no tienen nada nada el Estado no existe entonces mi pregunta es felicito la iniciativa y que es una iniciativa integral ¿qué garantías pueden darle a la población que no va a ser una de las miles de promesas que han escuchado a lo largo de todos estos años? Las garantías de que todo el año pasado Patricio hemos trabajado en innumerables proyectos de agua y saneamiento encima del asunto junto con ellos y nadie puede decir que en 62 comunidades por lo menos están mejorando su problema de saneamiento lo que pasa es que nuestra zona amazónica baja es muy complicada de atender en proyectos así puntuales específicos porque son comunidades muy chiquititas entonces sin dejar ese trabajo de corto plazo que es inevitable justamente por la acumulación de carencias de la que tú hablas que no depende de este gobierno y proviene de toda la historia republicana proponernos un programa que sea más sistemático y donde podamos avanzar en paralelo con varios sectores cuando hablamos de mejoramiento la misma propuesta que ellos han hecho ellos han propuesto una autoridad autónoma como la de la costa y lo que les hemos dicho nosotros es que tenemos muchos problemas con el modelo de autoridad autónoma lo que tenemos que buscar más bien es asegurar que se ejecuten los proyectos y para eso tengamos todos un marco de las metas a las que queremos llegar y seguiremos con el mismo esfuerzo que viene del año pasado acompañado por ellos para cumplir lo que nos comprometemos cuando hablamos de mejoras en el saneamiento ¿de qué estamos hablando? de proponernos una meta en lo posible para cubrir un saneamiento básico electrificación rural básica y alguna fórmula de atención de salud y educación con mejor calidad que la que reciben hoy día para la mayor parte de las comunidades que están en el circuito petrolero pero usted me señaló que no se podía leer que estaban avanzando ¿qué se ha avanzado? ¿cómo no te entendí lo último? usted me acaba de señalar que ya tenían algo avanzado en pequeñas comunidades ¿de qué estamos hablando? 10 comunidades 20, 40 muchas más o sea tenemos una de las iniciativas que es 5 cuencas tenemos 62 comunidades con módulos de agua comunitaria otras 5 comunidades con estaciones de tratamiento y en la otra iniciativa de organización que hay en la zona petrolera que se llama 4 cuencas tenemos un número similar de comunidades o sea el año pasado ¿cuántas les faltan? ¿cómo? ¿cuántas les faltan? no porque calculando con lo que nos ha dicho van como 140 más o menos ¿cuántas les faltan? esa zona entre pueblitos de muy pequeñitos y mayores hay como unas 300 centros poblados en la zona petrolera algunos directamente ligados al oleoducto y otros más lejanos pero hay un esfuerzo enorme no solo en agua y saneamiento en educación y salud también entonces el asunto es trabajar de una manera un poco más integrada y articulada entre varios sectores ojalá los años pasados se han comprometido en esa zona como casi 90 millones de soles de acuerdo muchas gracias señor Raúl Molina viceministro de Gobernanza Territorial tomamos nota de un plan para 6 u 8 años integral que satisfaga las necesidades de nuestros compatriotas de la zona hacemos una pausa y conversaremos con el ingeniero Rolando mucho esta vez sobre el caso Tía María en el sur sembrar conocimientos y valores merece ser premiado por esta razón el BCP e IPAE organizan el premio Maestro Excelencia el ganador recibirá 50 mil dólares ingresa a www.maestroexcelencia.pe hasta el 4 de agosto para postular o invitar a un profesor a participar El viaje por América que deseas está aquí en el CyberWow de Despegar vuelos y paquetes a toda América con 20% de descuento pagando con tarjetas CMR y O viaja a precios wow con el CyberWow de Despegar Despegar vivir viajando La banda ícono del rock mundial Bon Jovi llega en vivo con su tour This House is not for sale Interpretando todos sus éxitos Bon Jovi 2 de octubre Estadio Nacional Entradas a la venta en Teleticket de Wong y Metro Descuento exclusivo con tarjetas Interbank Bon Jovi en vivo una producción de Artes y Live Nation Tres sujetos armados nos están acertando Cuando estés lejos de sentirte seguro contacta al Rotafone la línea de ayuda más efectiva llámanos al 438-8008 contáctanos a nuestro Whatsapp 951-431013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafone RPP Confianza por todos los medios ¡Gracias! 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 Mi libro favorito es Vioy de Diego Trellespas Es una novela muy especial muy bien escrita que me enganchó desde la primera página y los invito a leerla de verdad debe estar en cualquier librería es un éxito y ha ganado premios afuera así que lean Vioy de Diego Trellespas RPP Confianza por todos los medios Son las 9 y 51 recibimos al ingeniero Rómbulo Mucho que es uno de los apóstoles en este país de la armonía entre agricultura y minería y cuyas convicciones están puestas a prueba en Tía María zona y proyecto minero que usted conoce desde hace tiempo porque veo que ha publicado desde hace años bajo el grito de guerra no permitamos que se desaproveche una nueva oportunidad se nos dice ahora que ya el Estado daría la licencia para la construcción de la instalación minera ¿cómo ve usted las perspectivas de Tía María señor Mucho? Sí para mí la perspectiva es buena la producción de todo el Valle de Tambo de 12.300 hectáreas el valor de producción anual bordea los 90 quizás a 100 millones de dólares en agricultura en agricultura y este proyecto más o menos la exportación valiaría de más unos 700 a 720 dependiendo del precio del cobre no mira cómo saltaría y además aumentaría el PBI de Arequipa en este momento Arequipa exporta 5.200 millones más o menos más 700 5.800 igual la pobreza Arequipa está en buena posición está debajo del 20.5 Arequipa está con 8.6 pero todavía hay gente sin trabajo y el tema ambiental yo digo tengo un mensaje bien claro hoy es una oportunidad te llamaría como una mina nueva de hacer bien las cosas es una brillante oportunidad porque si una mina antigua si cuesta adaptarlo con los pamas y todo pero esto es pues la oportunidad para poder desde el saque o sea desde el inicio hacer bien las cosas así que ahí están las reglas dadas ahí están la normativa ambiental así que todos estamos detrás del proyecto así que podemos mirar podemos fiscalizar quién se opone y por qué yo creo que la empresa ya ha hecho la socialización del proyecto además si me consta ya creo que una mayoría ya está en favor del proyecto y local local desde el gobernador regional y alcaldes dicen no por eso yo también me permitiría con todo el respeto que les tengo gobiernen desarrollen porque han sido elegidos porque pareciera que están en campaña porque con eso ganaron pues no entonces ahora pues ya va medio año va a falta tres años y medio o sea que en un año más bastaría en cuenta regresiva o sea y más bien yo sé que falta recursos falta recursos para todo y es una oportunidad que puede dar tía María en incremento de fondos recursos ¿no? para poder desarrollar más yo tengo toda la data pues ¿no? de la producción y también los estimados que podría dar por ejemplo ya un informe dice que sería más o menos cinco mil quinientos millones de dólares que podría digamos generar ¿no? ¿Usted da fe de que se han tomado medidas para que no haya ningún impacto ambiental negativo en las zonas de producción del lago? Sí en realidad el tajo que es el que está a tres kilómetros de la tapada ¿no? ahí va a ser la explotación pero el proceso todo va a estar mucho más lejos ya prácticamente en el desierto entonces creo que el proyecto ha contemplado inclusive ya usar cobertores para no ya desipar polvo y ahora el control de los polvos también se hacen con agua ya se está haciendo estos trabajos en la minería para eliminar el polvo la suspensión de polvo pero da la impresión señor Lucho que a veces las empresas van cambiando su oferta de acuerdo al nivel de indignación de la población y lo primero que ofrecen no es lo más conveniente y cuando la gente se queja dicen bueno ya ok no vamos a usar el agua del río vamos a desalimizar el agua del mar y da la impresión que empiezan siempre como ofreciendo lo más fácil lo que menos les cuesta y cuando la cosa se complica ya empiezan a ofrecer cosas más interesantes yo creo que no en este caso pero ojo que al comienzo no se habló de desalimizar el mar pero era otro estudio casualmente por eso pero a eso voy se corrigió entonces porque siempre ir corrigiendo porque no empezar con la propuesta que resulte más atractiva y no ir cediendo a las presiones que en muchos casos son absolutamente atendibles pero también en honor a la verdad tengo que decirlo no el agua de Tama se pierde en el mar ahora existe el reciclaje la empresa no puede botar ni una gota de agua más hacia el mar lo garantiza a usted muchas gracias ingeniero Rómulo mucho totalmente convencido que va a ser favorable además todas las instancias la pregunta es por qué no empiezan bien y el mensaje es que por favor una vez más es una mina nueva es una oportunidad para hacer bien las cosas muchas gracias Rómulo mucho 9.56 Patricia tenemos una cita contigo a las 7 de la noche así es pero quién tiene la razón quién tiene la razón ahí nos lo dirás hasta la noche con Patricia ya sigan en la sintonía de Respeper lo dejamos con el gastrónomo y chef Gastón Acurio que nos va a presentar una receta caucau de mondongo en su variante clásica muy buenos días ¡Suscríbete al canal!